Soy María Buena, madre víctima por la desaparición forzada de mi hija, los llamados bebés robados en España. Soy víctima de la impunidad, esa impunidad salvaje que convierte lo injusto en legal y el olvido en su bandera. La impunidad es la atrocidad más grave que puede cometer un estado contra los seres humanos. Hija, te busco, te estamos buscando.